Bienvenidos a una nueva edición de UCN al Día. A continuación los invitamos a conocer las noticias más importantes del acontecer de nuestra universidad. Concierto de Navidad 2012. Antofagastinos disfrutaron de la instancia en la explanada de las ruinas de Huanchaca. Seminario Andrés Sabela. Académicos, catedráticos y estudiantes analizaron las facetas del literato. La comunidad antofagastina se dio cita a la explanada de las ruinas de Huanchaca para disfrutar del habitual concierto de Navidad que se realiza todos los años. Folclor, bienzico y música clásica fueron la tónica de la jornada. Una fiesta de música y colorido presentó la versión 2012 del tradicional concierto de Navidad, con que la comunidad antofagastina conmemoró en la explanada de las ruinas de Huanchaca el nacimiento de Jesús. El espíritu que se da de familias enteras participando y haciendo de este momento un encuentro también familiar, es lo que a mí me ha gustado. Todo en general ha sido un gran espectáculo, de muy buena calidad, ha sido algo excelente, algo a lo cual nos estamos acostumbrando acá nosotros en Antofagastinos y esperamos que sigan. Este año el espectáculo contó con la participación del tenor nacional Tito Beltrán y la agrupación indios de todas las tribus, quienes fueron acompañados por la Orquesta Sinfónica de Antofagasta y el coro Yadrán. Esto es un ejemplo para todo Chile, yo creo que esto debería televisarse y mostrarse para todo Chile, el ejemplo de acá de Antofagasta con la cultura. Una actividad que contó con el apoyo de la Corporación Cultural de Antofagasta, el coro croata Yadrán, Fundación Ruinas de Huanchaca, la Universidad Católica del Norte, UCN, Ilustre Municipalidad de Antofagasta y Minera Escondida, y que cerró con un gran espectáculo de fuegos artificiales. Distintas facetas de la personalidad y producción literaria de Andrés Sabela fueron analizadas en un seminario organizado por la Universidad Católica del Norte, Casa Central. Esto en homenaje al natalicio de los 100 años del escritor. Académicos de la Universidad Católica del Norte, miembros de la Academia Chilena de la Lengua y estudiantes, se dieron cita a independencias de nuestra universidad, para indagar en las distintas facetas del escritor, periodista y dibujante Andrés Sabela. La exposición mía es, en cierta forma, mostrar en imagen un estudio que lo publicó el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antofagasta y de Colombia, sobre nacionalismo y utopía. Entonces, a través de esas imágenes, los chicos pueden, precisamente, captar más lo que he querido significar respecto a lo que es el nacionalismo continental y lo que son las dos utopías que tuvo Sabela, la de los niños y la de la adultez. Los miembros de la Academia Chilena de la Lengua, Matías Rafide y José Antonio Mazzone, presentaron diferentes aspectos de la vida pública del escritor y periodista. Un homenaje muy justo y digno. Y he visto, además, el gran cariño, el gran interés que hay por su persona, por su obra, por su trayectoria. El evento formó parte del proyecto Itinerario Biográfico y Obra Literaria de un Hombre del Desierto de Atacama, presentado a través del 2% de Fondos Culturales FNDR, año 2012, presentado por la UCN. Los mejores alumnos egresados de enseñanza media en 2012 fueron agasajados con una cena de camaradería realizada en el casino de nuestra universidad, Casa Central. Alto rendimiento académico, esfuerzo y dedicación caracterizan a los 85 mejores egresados de cuarto año medio de la promoción 2012 de la región de Antofagasta, quienes fueron agasajados con una cena de camaradería en la Universidad Católica del Norte, Casa Central. El objetivo implicaba contarles lo que significa ser un profesional de la UCN. Dentro del concepto de vocación social, nosotros buscamos siempre el reconocimiento del ser humano como persona. Entonces, convocar por una iniciativa que ahora cumple cuatro años, convocar a los mejores de toda la región es motivar un cambio social. En la oportunidad, los jóvenes talentos pudieron conocerse entre ellos, además de compartir experiencias y obtener información sobre distintas inquietudes a través del contacto directo con directivos y académicos de nuestra Casa de Estudios Superiores. Bueno, la verdad estoy muy contento de haber sido invitado en realidad y que valoren a las personas que de verdad nos esforzamos cada día por ser, digamos, los mejores en cada colegio. Lo encuentro una súper buena oportunidad como para tener a la universidad como opción. Los escolares, provenientes de más de 40 establecimientos educacionales de la zona, finalizaron sus estudios secundarios en las comunas de Antofagasta, Mejellones, Tocopilla, Taltal, Calama y María Elena. En presencia de autoridades de nuestra universidad y un gran número de estudiantes de diferentes liceos, se lanzó la Guía de Campo de Antofagasta Minerals. El objetivo es la observación y preservación de la flora y fauna nortina. En la sala K-121 de nuestra universidad, Casa Central, se llevó a cabo el lanzamiento de la Guía de Campo, Flora y Fauna en Michella, El Tesoro y Esperanza, la cual tiene como foco enfatizar sobre la biodiversidad que rodea a estas faenas mineras que son parte del grupo Antofagasta Minerals. Frecuentemente, en los estudios de impacto ambiental que se desarrollan para iniciar los proyectos mineros, se recoge una gran cantidad de información de todos los componentes ambientales, aire, agua, suelos, arqueología, y uno de esos y de los más importantes es la biodiversidad. Una guía que pretende mostrar que existe vida en el desierto y que es nuestro deber el cuidar la biodiversidad. Tiene mucha iniciativa porque lo ayuda a conocer muchas cosas que nosotros aún no conocemos y lo enseña a desarrollarnos mejor como personas y tener mejores conocimientos. Sentimos a que uno conozca más, estén más interesados en el tema y así vamos aprendiendo también de que el desierto, como decían ahí, tiene vida. Esta guía, además de ser un aporte educacional, servirá como instrumento de registro, ya que se podrá utilizar para identificar el impacto ambiental que puedan producir futuros proyectos mineros en la zona. Desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas nos despedimos. Si desea comunicarse con nosotros puede hacerlo al correo electrónico comunicaciones arroba ucn.cl Hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!